Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo Hardroom para Nintendo DS Y este es el primer Hardroom del año 2019 y la verdad es que es muy pero que muy interesante ¿Por qué? Porque hoy estamos en Pokémon Silver Yellow o también llamado Pokémon Let's Go para Nintendo DS Porque es el Hardroom más parecido al juego original de Nintendo Switch, obviamente para Nintendo DS Así que bueno, pues antes de empezar hay que hacer ciertas cosas muy interesantes Ya que hay que parchear el juego, eso lo hace automáticamente por lo menos desmume Si lo abres en el tipo C, pero después tienes que descomprimir el archivo SAP e importarlo Que eso sí que es muy importante, tienes que importar ese archivo para poder jugar Porque empezamos de forma totalmente diferente, porque empezamos en la región de canto Así que a eso hay que tenerlo muy pero que muy en cuenta Y bueno, cuando lo descarguéis básicamente lo pone todo explicado en un blog de notas Así que hay que leerlo y prestar la atención necesaria Como veis ya empezamos en la partida porque es así, con 8 medallas y demás Es decir que ha hecho como una especie de traspaso hacia... Bueno, ha hecho... sí, una especie de traspaso hacia la región de canto Omitiendo la región de yoto Así que aquí estamos, somos Red, como se puede comprobar se ha cambiado la skin Y vamos a dirigirnos hacia abajo Y de momento pues vamos a ir comentando las mejoras que se han incluido Ahí está nuestra madre, aquí está el profesor Oak Así que vamos con él Como veis se ha cambiado bastantes cosas, ahora las vais a ver Y lo que se puede comprobar es que es muy complicado Run hackear en Nintendo DS Así que no esperéis muchísimos pero que muchísimos cambios Ni mejoras alucinantes porque es muy complicado Si es cierto que lo vamos a pasar todo en la región de canto Y eso la verdad es que está muy pero que muy bien También el Hard Run está en inglés como se puede comprobar Y está completo al 100% Sin descartar en el futuro pues nuevas versiones Para añadir pues por ejemplo nuevos Pokémon Como más Mega Evoluciones que hay... No hay muchas, son 4 o 5 Mega Evoluciones Pero no se descarta que se vayan añadiendo más y más Porque eso la verdad es que está muy pero que muy bien Los Pokémon que se pueden Mega Evolucionar más importantes Pues obviamente es Mega Charizard X y Mega Charizard Y Y después hay otros Pokémon lo que pasa es que es más complicado Pero bueno vamos a centrarnos ahora en que nos va a dar a Pikachu Que es realmente el inicial con el cual vamos a empezar este Hard Run Ahí está, no, no le ponemos mote Y vamos a ver que nos dice el profesor Vale, nos va a explicar un pelín todo Y ya podríamos guardar la partida nosotros mismos Y sorpresa, estamos en Pueblo Paleta Algo que seguramente muchos de vosotros no os esperabais Pero sí, aquí se ha conseguido Y que Pikachu también nos siga y vaya detrás de nosotros Esto pues obviamente es un gran aporte Y nos hace como empezar desde aquí Que sea un remake por así decirlo de Pokémon Rojo Fuego Un remake parecido a Pokémon Real Red Que ya sabéis que lo empezamos Y pues es lo más parecido que hemos jugado Y que se ha hecho en Nintendo DS Para mí es lo mejor que se ha hecho en Nintendo DS Sin contar que aún de momento Pokémon Life Platinum para Nintendo DS está Pues ahí está, no sé cómo decirlo Pero básicamente sigue desarrollándose Pero va muy lento aunque Aunque le ha hecho muchos avances Mikelán Ha hecho muchos avances Pero aún de momento va lentito Vale, ahí está Bulbasaur Nosotros tenemos un Pikachu Este Pikachu tiene las estadísticas cambiadas Lo que hace que el Pikachu sea más potente Así que eso se puede tener en cuenta No es demasiado potente como se puede comprobar Pero realmente lo que ponen las notas Es que se ha hecho más potente Hay inclusión de tipo Hada Nuevos Pokémon Se puede capturar una barbaridad de legendarios Sobre todo de los que existen hasta esta región Creo que nuevos no hay Solo hay hasta cuarta generación Pero bueno, son avances Que la verdad es que están muy pero que muy bien Ahí está, vamos a farmear Perfecto, vamos a subir a nivel 5 Antes de enfrentarnos a otro combate Porque si no mal vamos Así que vamos allá, otro Pidgey Y con este ya subiríamos a nivel 6 Ahí lo tenemos Y perfectísimo Como veis la dificultad también va a ser más añadida Me gustaría llegar al siguiente pueblo Y a ver que tal lo podemos comprobar Como se puede ver también Pues las rutas han cambiado Y eso que es muy complicado De cambiar el mapeado Aquí en la Nintendo DS En estos Harp Es muy pero que muy complicado Pero bueno, pues aquí se puede ver Que es algo diferente Y que también Hay Pokémon en la hierba alta Para dar y regalar Porque vamos Nos hemos encontrado ya un montón Vale, vamos a hacer el cambio de ruta Y vamos a llegar A Ciudad Verde Y a ver que tal la vemos Ahí está Birdidian City Una ciudad encantadora Como se puede comprobar Ahí la tenemos Esta es la escuela Pokémon No, esta es la casa del entrenador Vamos a llegar a esta zona Para cambiar Bueno, a esta zona Al centro Pokémon Para cambiar Para recuperar Perdón Al equipo Pokémon Que tan solo es uno Pero como se puede comprobar Ahí se mete Pikachu Y lo recuperamos La verdad es que ha tenido que ser Bastante complicado todo el proceso Y que la SAP es muy importante Porque si no, no se puede jugar Vamos a ver el tema del gimnasio Vale Parece que sigue cerrado No se si quiere hacer algún evento O podemos continuar directamente Aquí está el tema de la liga Pokémon Y quiero hacer la prueba de una cosa Muy importante Y es saber si podemos ir hacia la región de Yoto O está bloqueada En teoría debe estar bloqueada Pero vamos a comprobarlo Y lo ideal es continuar la historia Pues como si fuera Pokémon Rojo Fuego Pero para la Nintendo DS Así que vamos a A ver si nos deja Y seguramente nos sale aquí Yo creo que ha aumentado el ratio De Pokémon por hierba alta Porque es una barbaridad Esto es una barbaridad Los Pokémon que nos sale la hierba alta Vamos a ver si nos deja pasar Entramos por aquí Vamos a ver si nos deja No ese es el monte plateado Así que obviamente ahí no nos va a dejar pasar Así que vamos a volvernos Y vamos a ver si nos deja pasar Hacia abajo Vale Parece ser que hacia abajo Si deja pasar Y eso puede ser un fail Pero bueno No pasa nada No estamos buscando fail Ahora mismo Porque bueno Aquí estamos en la región de Yoto Como se puede comprobar Con toda esta gente En teoría Hemos luchado Pero ya está Lo ideal es continuar En la región de Canto No volver hacia atrás Y por ejemplo Hacer la jugarreta Que estoy haciendo yo Que es pues Jugar aquí En Yoto Pero como se puede comprobar Se puede hacer Si es cierto Que obviamente No vas a tener surf Ni cosas de ese estilo Pues para Poder volver a A los siguientes pueblos Pero como se puede comprobar Se puede hacer Se puede hacer como Porque obviamente Lo que se ha hecho Es omitirse El resto De los juegos Y ahí está Lo ideal Ya sabéis lo que hay que hacer Es continuar Hacia el norte Salimos de aquí Y continuamos Hacia arriba Y nos pasamos La región de Canto Como obviamente No la pasamos De forma normal Pokémon Rojo Fuego En Pokémon Let's Go Mejor dicho Y ya está Así que Pues lo vamos a ir dejando Por aquí Como siempre Espero que os haya gustado Si eres nuevo Puedes dar el botón De suscribirte Y espero que disfrutes De este pedazo Harun Que incluye Cosas muy pero que Muy interesantes Así que puedes descubrir Más en el post oficial Así que bueno Como siempre Un like viene bien Si te suscribes Mucho mejor Y un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós